¡Vamos a recibir a los Gaiteros! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya cuando me necesitaste Tú me junto a mi vida Estoy tan solo Que llegaste un momento de tu vida Y me deseas solo Mi miración pensé que me querías Muchas cosas que tú me decías He equivocado Vivir sin saberte a tu lado El amor Ovegancia de que tu camino Te dejarás olvidado Y tú eras el regalo por mí Siempre había esperado Vivieras cuando Descargo todo donde tengo nacido Vivieras cuando Y yo lo sabré Yo sé que lo que estoy diciendo ahora Y yo lo sé que lo que estoy haciendo ahora Y tú no has hablado así Y tú no has hablado así Yo no he conocido Yo no he conocido muy bien bailado es un flaquecito de chamamelo ¿dónde anda Erika Do Prado? Erika Do Prado, ¿dónde anda? por favor por favor aceptarse al escenario ¿sabes mujer? gracias 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 un saludo un saludo a toda la gente que nos sigue gracias 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 Déjale, no me haga pasar vergüenza, hermano. ¡Gracias por ver el video! 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 así que es entendible creo que así que gracias chicos